Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde, 12 minutos, ascendió a 13 el número de víctimas fatales en Auriaquí, Antioquia. Las familias de las víctimas esperan a esta hora que Medicina Legal les entregue los cuerpos de sus seres queridos. Andrés Noreña, ¿qué historias pudo conocer alrededor de esta penosa tragedia? Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Antes déjeme contarle que la mayoría de esas 13 víctimas mortales eran oriundas, personas que habían nacido aquí en el municipio de Frontino desde donde estábamos emitiendo. Y sí, como usted lo dice, en medio de la tragedia, historias que parecen increíbles. Conocimos la de una mujer de 31 años, madre de tres hijos, que había perdido su trabajo el lunes pasado y por pedir una segunda oportunidad laboral en la mina donde se registró esta avalancha, perdió la vida. Erika había perdido su trabajo en la mina el porvenir tres días antes de la tragedia. Al ser madre cabeza de familia, pidió una segunda oportunidad laboral, sin saber que 72 horas después de que la reincorporaran en el empleo, iba a perder la vida. Beatriz, su hermana, hoy lamenta no haberle dicho lo que quería cuando la vio y habló por última vez con ella en Frontino, luego de ser trasladada. La última imagen, llena de barro, y que yo no le manifesté lo que yo la quería, porque en el momento, porque yo sabía cómo el show, y yo pensé que yo estaba viviendo un sueño, y que eso no era verdad. Entonces, yo recuerdo mucho eso, y yo no... Dicen que la vulneraria me la organizó muy linda, pero yo no he sido capaz de ir a mirarla, porque yo quiero sentir que ella sabe igual. Luz Dari, en cambio, contó con la fortuna de que su hermano, minero de 40 años, sobreviviera a la emergencia. Angustiada, contó la historia de supervivencia de su hermano menor. Él miró que venía la avalancha, pero tuvo la oportunidad de correr, de correr y salvar su vida y la de una compañera de trabajo. Diez personas lograron sobrevivir. Cuatro de ellas permanecen hospitalizadas en centros de atención de Santa Fe de Antioquia y Medellín. Mucho antes de que los organismos de socorro reanudaran hoy, hacia las ocho de la mañana, la búsqueda de, en ese momento, los dos desaparecidos que quedaban de esa avalancha, ya familiares y allegados, estaban haciendo el rastreo a lo largo y ancho de la quebrada La Antigua, que lleva el mismo nombre del corregimiento donde se registró esta avalancha, pues esas personas encontraron a la víctima número 13. Así fue la reconstrucción de este hecho. Los mismos familiares salieron con lo que tenían a la mano. Pese al mal clima y a la suspensión de la búsqueda, abordearon la quebrada La Antigua, intentando desesperadamente encontrar a sus allegados. Mucha madera, vea el clima, el clima sigue fuerte, mucha agua todo el día. Ya sí llueve todo el día hoy y está duro, mucho lodo, muchas rocas, de todo está muy duro. Muy temprano en la mañana llegó la noticia del hallazgo de un nuevo cuerpo. El aguacero de ayer en la tarde nos destapó un vecino, un amigo, y ya se pudo localizar hoy en la hora de la mañana, y en vamos hoy en la esperanza de volver a localizar a Jesús. Es la víctima número 13. Once hombres y dos mujeres perdieron la vida en la avalancha que a su paso se llevó el campamento de la mina El Porvenir. Esa es la única mina que tiene título y licencia ambiental para funcionar. De hecho, es el proyecto Porvenir, así se denomina. Antes no se había presentado una situación de esta. Familiares, allegados y 32 personas de los organismos de socorro realizan a esta hora la búsqueda de Jesús Antonio Cruz, la única de las personas que permanece desaparecida después de la avalancha en el corregimiento La Antigua, en el municipio de Abreaquí, occidente de Antioquia. El buen clima acompaña las labores de búsqueda. En el PMU, cerca de la zona del desastre, permanecen las principales autoridades monitoreando la quebrada. Ahí en imagen observan ustedes la Basílica Menor, Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Frontino, donde se espera que una vez Medicina Legal haga la identificación de los cuerpos de los cadáveres que fueron trasladados la noche anterior a la ciudad de Medellín, lleguen para hacerle allí un velorio a estas personas, muchas de ellas oriundas de esta localidad en el occidente de Antioquia. Información desde Frontino, Andrés Noreña, Noticias Caracol.